En los países de Valguardia, lo más importante es que se puedan debatir las cuestiones electorales y no se pueden fundamentar. Yo creo que no se pueden fundamentar campañas en calumnias e informaciones. Se pueden presentar objetivos, ¿verdad? Muy llaves, pero cuando ya se empiezan a inventar cosas, ya empezamos con problemas muy llaves. Ustedes vieron el proceso de California, el proceso completamente susu. Ahí ya no se ha tomado todo. Yo creo que en mi caso no tenemos eso, tenemos propuestas donde realmente se consolide una visión de Estado, de ciudad, de municipios, con una velocidad, y tratando de enumerar lo que se va a hacer. A veces, yo les digo, por un sexto año en la oficina municipal, y en la oficina, en la oficina, en la oficina, escuchando propuestas que eran verdaderamente lunáticas, dada la condición del mismo municipio. Por ejemplo, eso de que voy a arreglar las escuelas, que voy a meter dinero en las escuelas, y pues a quién le cabe en la cabeza un municipio va a tener recursos para arreglar las escuelas. Está completamente salido de todas las escuelas. Entonces, yo creo que lo importante aquí es agradecer la presencia, agradezco mucho la presencia señor secretario del ayuntamiento, un hombre que me ha acompañado estos tres años, muy capaz, muy entregado, con mucho compromiso, como todos los funcionarios, a nuestro coordinador de las escuelas.